El Kremlin ha acusado este miércoles a Ucrania de un intento de asesinato contra el presidente ruso Vladimir Putin, usando dos drones, al tiempo que ha recalcado que ambos aparatos tenían como objetivo la sede de la presidencia rusa, sin que Kiev se haya pronunciado al respecto. A través de un comunicado, la presidencia rusa ha asegurado que Putin no ha resultado herido y que sigue trabajando con normalidad. Asimismo, ha destacado que Moscú considera estas acciones como un acto terrorista planificado y un intento de asesinato del presidente llevado a cabo antes del día de la victoria, al tiempo que ha hecho hincapié en que Rusia se reserva el derecho de adoptar medidas donde y cuando considere apropiado.